Me encuentro con el presidente de la coalición patriótica de la solidaridad, Juan Carlos Rodríguez. ¿Debería desaparecer o no el Foro Nacional de Convergencia? Sí, buen día. La verdad es que nosotros creemos que el FONAC no debe desaparecer. No hay una razón firme ni real para decir que debe desaparecer, porque lo quieren cambiar por otro ente. Yo creo que el FONAC ya tiene más de 22 años de existir. El que haya funcionado en algunos momentos o no es sencillamente por los diferentes gobiernos que no lo han dejado funcionar como debe ser en su momento. También tiene que ver mucho la cabeza y esto no solamente hablamos del director, sino que también de la junta directiva que lo maneja, etcétera, etcétera. El FONAC como ente, si vemos su ley orgánica, está clara y es una instancia de sociedad civil que bajo la ley sirve precisamente para representar la sociedad civil y proponer políticas públicas, veeduría y muchas cosas a los gobiernos de turno por parte de los representantes de la sociedad civil. Así que yo creo que si en este momento hay algo que no le gusta a este gobierno y por eso quiere hacer el cambio, pues sencillamente no hay que seguir pensando que todo lo de hoy para atrás no sirve y sólo lo que ellos dicen sirve. Yo creo que ahí se están pasando un poco de la raya. Creo que están pensando, no sé si es que para ellos refundar un país es hacer lo que sólo ellos quieren hacer. En esto hay que hacer un buen trabajo de consencionamiento, de consenso hacia todos los entes de la sociedad civil, que son los que deben de ver cómo se representan también con un organismo como este y definir qué es lo que debería cambiarse. Aquí hablamos igualmente de que hay que cambiar la constitución cuando la constitución es buena. Quienes no la respetan somos todos los hondureños o los políticos muy directamente. Lo mismo pasa con el FONAC. El FONAC es una institución noble, pero hay que hacerlo funcionar como tal. Y si en este momento no funciona como tal, pues hay que darle cambios desde quien lo está dirigiendo hasta su junta directiva para poder redireccionar lo que es el fin primordial de lo que debería ser el FONAC. Muchas gracias a Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. Con ustedes, Estudios Principales de la Tarde a través de HRN y TSI.